El acoso sexual es una de las manifestaciones de la violencia machista que sufren las mujeres más frecuentemente en su día a día. Según la Organización de las Naciones Unidas, se incluye desde silbidos, miradas sexualmente sugerentes, comentarios sobre la apariencia del cuerpo femenino, hasta tocamientos, exposición de genitales sin el consentimiento de la otra persona y el roce de esto sobre la mujer. Pero el hostigamiento sexual no solamente lo sufren las jóvenes, sino también niñas han sido víctimas de este acecho agresivo que de acuerdo con la especialista en estudios de género, Erika Loyo, se presenta durante toda la vida de la mujer. Las chicas que han estado saliendo a la calle identifican que desde que tienen unos 10 años han llegado a ser acosadas, por supuesto también violentadas y evidentemente por alguien muy cercano a ellas. Los números que se han mostrado a últimas fechas sobre el abuso sexual infantil son de verdad de horror y deberían de replantearnos varias cosas. Entonces parece que no hay como un límite o un principio porque incluso hay muchas mujeres adultas mayores que también siguen siendo acosadas en la calle, en el transporte público, en todos lados. Creo que dura todo el ciclo de vida de las mujeres, lamentablemente. A pesar de que el acoso sexual es un delito penado hasta con cuatro años de prisión, las entrevistadas relataron que desde muy temprana edad han sido víctimas de este ilícito y lo llegan a padecer casi todos los días de manera impune. Desde que soy una niña me ha tocado vivir acoso callejero, pero yo no sabía que era exactamente eso hasta que después empecé a aprender y me empezaron a enseñar. Pero tan solo en el día de hoy, mis amigas que están conmigo, una de ellas ya fue acosada, a mí ya me han acosado por traer la ropa que traigo. Tenía quizás cinco o seis años. ¿En serio? Sí. ¿Por insinuaciones? Yo estaba ahí junto a mi mamá. Es que ese día mi mamá había ido a comprar ropa y entonces ella estaba viendo la ropa y yo estaba junto a ella, siempre estaba yo junto a ella, nunca nos separábamos. Pero cuando estaba yo con ella, un hombre se me empezó a acercar e intentó tocarme los genitales. Para las mujeres entrevistadas, desde el momento en que ponen un pie en la calle son susceptibles de sufrir un hostigamiento sexual. Sin embargo, el transporte público y las paradas de camión suelen ser puntos críticos para los tocamientos, repegones e incluso exhibicionismo. Me ha tocado que estoy esperando el camión, voy pasando y un tipo en el carro masturbándose, ¿no? Entonces era un señor, me tocó esa vez, siguió al camión hacia donde yo iba y pues se paró el camión, él siguió ahí, o sea, iba detrás del camión, entonces estacionó y pues, o sea, a mí me dio muchísimo miedo. Yo tenía 14, 13 años, iba con mis amigas en un camión y estaba sentada del lado, no de la ventana, del pasillo. Y había un hombre arrimando sus partes genitales muy intensamente a mi hombro, o sea, tenía que acostarme casi en mi amiga para que no me tocara y realmente nadie hizo nada, nadie dijo nada y eso es lo más feo, ¿no? Que la gente no reaccione. De acuerdo con ONU Mujeres, el primer paso para crear espacios libres de acoso consiste en ser un testigo activo, es decir, que al presenciar un acto de hostigamiento sexual, se opte por respaldar y acompañar a la víctima para empoderarla frente al agresor, además de proceder con la denuncia correspondiente. Con imágenes de Gilberto Castro, Violeta Meléndez.